Muchas gracias por continuar en sintonía con 100% Noticias con Cuarto Poder. Muchas gracias a ustedes, mis colegas, amigos y hermanos. Damos la bienvenida a nuestro buen amigo, hermano, colega Álvaro Navarro del exitoso artículo 66. Bienvenido, hermano. De la primera vez, desde la última vez que estuvimos, estuvimos el 21 de diciembre en el canal, una hora antes de que la dictadura se lo tomara manos militares. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Miguel. Por supuesto que es para mí un enorme placer poder estar compartiendo ahora con vos. Después de que ese 21 de diciembre, trágico para el periodismo, pues pudimos cerrar el programa Cuarto Poder. Ese día recuerdo que acudí a tu invitación a hacer programa en medio del cerco policial y del terror que había impuesto la dictadura. Pero fuimos y salimos al aire y nos fuimos de ahí, nos amenazaron y nos tomaron fotos. Y bueno, pues horas luego estábamos sabiendo del allanamiento y de tu captura, de la confiscación de 100% Noticias y estábamos viendo las pantallas en negro. A mí, yo lo he dicho siempre, a mí me conmueve saber de la valentía del equipo de 100% Noticias. Pues por supuesto, para nosotros que hemos estado, que seguimos en la calle, es sumamente aleccionador. Y ahorita tengo que confesar lo que verte a vos ahí, en frente de 100% Noticias, a mí se me eriza la piel. Muchas gracias por invitarme. A vos hermanito, que Dios te bendiga. Luis, bienvenido hermanito, te miro mejor. Ya estamos bastante recuperados, Miguel. Gracias por la invitación nuevamente a este espacio de debate que debo decirte, igual que Álvaro, estaba emocionado. Emocionado porque definitivamente cuando uno lo ve en retrospectiva, Miguel, Álvaro, Jaime, Chocho, es camino recorrido y es batalla dada y es batalla que se mantiene por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, por las libertades públicas de Nicaragua, por la democracia. Verte ahí de manera valiente, desafiante, quiero decirlo también, porque a pesar de que vos estás dando una entrevista a la colega Tiffany Roberts y que no tenés ninguna mala intención, es desafiante. Con tipos que están alienados como zombies y predispuestos a obedecer cualquier tipo de orden, que no importa que transgreda tu vida, que no importa que transgreda tu seguridad, tu integridad física, tu libertad. Pues lógicamente es valiente y desafiante, pero creo que también es una manera de decirle a la dictadura que a pesar de haber querido destruir 100% de noticias, haberte encarcelado a Lucía también, haber sacado el canal, haber destruido esa infraestructura, mira dónde estamos y cómo estamos. Y creo que en este momento, cuando nos enlazamos nuevamente y hacemos este programa, es el triunfo más grande que tenemos, es la manera de decir no nos rendimos, no aceptamos la censura, no nos sometemos y no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Así que igualmente emocionado, pero también complacido y agradecido con Dios, porque definitivamente nos ha dado la fuerza, a vos, a cada uno de nosotros, para seguir. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Gracias. Jaime, bienvenido. Desde Estados Unidos ahora. Saludos, Miguel. Saludos a la coyunta y saludos a Álvaro. Siempre firme y digno. Hombre, eh, dos cosas. Eh, uno bromeando. Hombre, ahí tenemos una buena, bueno argumento para hacer un expo presidencial. Ah. Hay que tener un buen argumento para hacer un expo presidencial. Ahora que anda la campaña por todos lados. lo otro lo otro lo otro es que nos recuerda, me recuerda muchas cosas verdad y ese edificio pequeño, ese lugar pequeño que hiciste con enorme esfuerzo con Verónica y todo el equipo de 100% Noticias y que en un momento dado nosotros fuimos parte también de ese edificio va a pasar a la historia porque de ahí subió muchas cosas que cambiaron el rumbo de este país verdad y ese edificio 100% Noticias y los programas que estaban en 100% Noticias eran las espinas que no dejaban dormir a la dictadura verdad mañana al mediodía en la tarde en la noche cada vez que abrían los ojos la dictadura pues puta le salían 100% Noticias le salía Café con Voz le salía yo el gordo diablo no joder si lo teníamos loco ¿verdad? y todavía y todavía lo seguimos teniendo loco Jaime Jaime el PIB el PIB de censura el PIB de censura no lo tenemos tranquilo ¿verdad? y era y vuelvo a repetir la decisión que vos tomaste cuando no accediste a la presión de la dictadura de cerrar el programa de Luis el programa y además no cambiar la línea editorial que llevaba de permitir que se transmitiera la verdad fuera la que fuera eso cambió la rumba eso cambió el rumbo del país eso va a ser uno de los factores cuando se analice qué fue lo que hizo que se cambiara el rumbo del país y acabar y comenzar el principio y el fin de esta dictadura eso va a tener su lugar en la historia eso no lo puede quitar nadie y nos trae recuerdos recuerdos agradables de cómo fuimos creando esa familia ¿verdad? cómo ha crecido esa hermandad que hay entre nosotros con alto y bajo que es normal pero 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 siempre luchando justo dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua así que y y además el periodismo independiente que hay en Nicaragua ha demostrado y va a seguir demostrando que en condiciones muy adversas muy adversas el periodismo independiente ha puesto muy alto el nombre del periodismo de Nicaragua y cuando veo a Álvaro y su artículo 66 que este hombre anda de arriba para abajo en medio de los pijeos me acuerdo cuando estábamos todavía en el canal este transmitiendo desde el parqueo del estadio que ahí se lo llevaron una vez ¿se acuerdan que se lo que se lo llevaron una vez o lo tuvieron metido en la camioneta por unas cuantas horas al principio entonces hombre podemos sentirnos orgullosos todos nosotros de una manera u otra hemos puesto nuestro granito de arena en esta lucha contra esta dictadura jodida y por eso nos tenemos locos como no claro que si valioso colega también quiero aclarar que don Aníbal Toruño se encuentra en una asignación especial de él particularmente y por eso se ha retirado en algunos cuartos poder pero en cualquier momento él termina sus diligencias personales profesionales tiene que estar frente a los desafíos de una radio en pleno acoso y hacerle frente para seguir adelante con Radio Darío y nos ha pedido unos días de trabajo para enfocarse pero él forma parte Aníbal Toruño tiene su curul vitalicio en este su cuarto poder también damos la bienvenida a un hombre que ha dado mucho que hablar en estas últimas horas Sergio Marín Cornavaca colega y amigo periodista creo que ya está a punto ya lo tenemos aquí está Sergio en pantalla Sergio pues también estuviste conmigo el último cuarto poder casi te echan preso hermano salieron con las completas ustedes los tuve que sacar por un lugar secreto para que no le hicieran nada bienvenido hermano muchas gracias muchas gracias me place mucho poder saludar Jaime Luis Álvaro hombres periodistas de gran valor para este tránsito histórico que está viviendo Nicaragua en efecto ahí estuvimos en ese 21 de diciembre antes haciendo un cuarto poder y recuerdo cada uno de los detalles pues que esto ha quedado grabado en la mente y en los corazones de cada uno de nosotros como olvidar por ejemplo la transmisión en vivo de Lucía en voz baja ¿verdad? refiriéndonos el asalto que en ese momento en vivo y directo pues estábamos escuchando todos los nicaragüenses las nicaragüenses y el continente y el mundo entero a través de las redes sociales como olvidarlo como olvidar tu interesa tu valentía y tu decisión cabal de abrazar la causa del pueblo de Nicaragua en aquel momento crucial ¿verdad? o la bebías o la derramabas y decidiste abrazar la causa del pueblo eso el pueblo de Nicaragua te lo va a agradecer siempre muchas gracias y me aprecio a cada uno de ustedes por aquí como no y vamos a iniciar con una muy buena noticia para el periodismo nicaragüense este viernes se hizo hecho para atrás cayó el bloqueo y misericordia de la dictadura contra un ícono un medio ícono el medio decano del periodismo nicaragüense de casi 100 años el diario de la prensa tras 75 días de bloqueo y misericordia ilegal inconstitucional gánsteril que le ha cocinado daños y perjuicios al periódico por sumas multimillonarias que ha ocasionado el despido de más de ciento o casi ciento o ciento setenta y pico de trabajadores y que mantiene en una situación crítica no porque el diario de la prensa no sea referencia de noticia o no sea una empresa muy rentable lo ha demostrado por casi 100 años ni el dictador había nacido cuando el diario de la prensa ya existía pues hoy la dictadura tuvo que retroceder y entregó el material el papel la tinta otros insumos que tienen que ver con la imprenta esto es una muy buena noticia es una buena señal significa que que la dictadura tiene miedo significa que que la resistencia está dando resultado pese a que el liderazgo político se mantiene estancado ustedes que piensan cuál es su 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 lectura de esto en el orden por cortesía los invitados álvaro luis sergio y jaime en el orden bueno primero yo quiero destacar la valentía de el periodismo y el el éxito del periodismo independiente con esta acción que se ha materializado en la devolución de los insumos y del papel al diario La Prensa tanto a los periodistas por supuesto del diario La Prensa que han resistido tenazmente la represión en el ejercicio fiel de su oficio como por supuesto a toda la prensa independiente de Nicaragua porque es efectivamente una derrota a la dictadura haber tenido que entregar el papel después de 75 semanas en principio la voluntad de Daniel Ortega ha sido clara dictatorial como vos decías gangsteril de arrebatar el derecho de los ciudadanos pero con las uñas el diario La Prensa a pesar que como lo advirtieron en los últimos días estábamos a punto de convertirnos en el único país sin periódicos impresos en el mundo lo que habría sido de entrada una vergüenza mundial un récord vergonzoso mundial sin embargo al final la dictadura se ve forzada a retroceder yo creo que esa presión que ha ejercido la ciudadanía de Nicaragua la comunidad internacional esa valentía vio que era imposible que no no pudo doblegar al diario La Prensa que no pudo doblar a sus periodistas que más bien estaba ocasionando probablemente también pérdidas al mismo Estado porque bueno la prensa limita su capacidad de producción su capacidad de venta su capacidad económica pues termina redundando en afectación a los mismos ingresos de él es decir el régimen es suicida incluso en toda esta andanada represiva pero pero al final accede porque naturalmente está viendo las condiciones como digo de valentía del periodismo de sobrevivir a costa de lo que sea y como y con las uñas y por otro lado también las presiones que se le vienen en el ámbito internacional si bien hemos sentido que en las últimas semanas ha habido una especie de silencio de la comunidad internacional que los conflictos se han centrado en otras regiones del mundo que Estados Unidos está concentrado en probablemente en un asunto de la campaña electoral en la que ya están básicamente entrando que la situación de Venezuela básicamente ha atraído la atención del mundo que además hay una elección próximamente o una reelección quizás o elección del secretariado de la OEA y que todo es por supuesto que concentra los focos en esos países pero al final el tema de Nicaragua no ha salido de la agenda mundial que todavía la situación en la Unión Europea es amenazante para la dictadura y que además la dictadura sabe que ya está en sus últimos días para tener la posibilidad de negociar un tema de cara a un escenario electoral que se le viene entonces es decir todos ese panorama es lo que al final ha propiciado esa derrota al régimen y una victoria contundente moral ética del periodismo y de la prensa libre de Nicaragua como no Sergio Sergio después Luis Sergio adelante bueno mira yo creo que indudablemente lo la dictadura precisamente por ser dictadura no cede gratuitamente las cosas vos tenés que arrancárselas ellos te quitan las cosas y después cuesta que te las regresen y solicitar regresar los derechos por ejemplo que nos han sido quitados un derecho a la libertad de expresión un derecho a de la empresa inclusive eso es el diario también eso somos los medios de comunicación independientes también de tal manera que es obviamente gracias a la lucha frontal que el periodismo independiente ha dado pero también a las presiones internacionales de la comunidad internacional en contra de la dictadura la dictadura por sí mismo no te va a ceder absolutamente sin embargo aquí yo quiero hacer una reflexión la de ahora de ahora en adelante de acuerdo al escenario que está planteado de más sanciones hoy tuve como invitado especial en mi programa a Bosco Matamoros y Bosco Matamoros me dijo que ya existe pues por lo menos la voluntad de algunos congresistas para presionar en la dirección de la aplicación de la suspensión del DRC y eso sería catastrófico para Ortega obviamente implicaría un gran sacrificio para el pueblo de Nicaragua pero también significaría vislumbrar con mayor claridad la salida del dictador y de su mujer de tal manera que nada es gratis la resistencia por un lado del pueblo de Nicaragua alrededor del liderazgo emergente más las acciones de la comunidad internacional van a dar como resultado la escarcelación de los presos políticos el hecho de que te regresen tu canal Miguel el hecho de que nos restituyan o nos restablezcan todos los derechos que han venido quitando poco a poco a lo largo de estos últimos 12 años de tal manera que aquí podamos inclusive ir a unas elecciones confiables en el marco de lo que la comunidad internacional en este proceso de globalización está demandando y no es más que lo que el pueblo de Nicaragua en diversos momentos ha venido demandando recuerdo la carta pastoral del famoso 21 de mayo del año 2014 no son inventos pues como hablan en sus discursos del imperialismo norteamericano no es el sentimiento del pueblo que quiere elecciones que quiere un cambio paulatino que quiere reformas profundas que ya no quiere atol con el dedo de parte de la clase política que está harta de la corrupción que nosotros estamos viviendo lo que va a producir un cambio entonces yo yo creo que las presiones hay que mantenerlas a nivel nacional y que nuestros amigos a nivel internacional también no les pueden quitar el pie al acelerador de las presiones en cualquier ámbito sea OEA sea Unión Europea sea gobierno de los Estados Unidos etcétera ese es el pensamiento que te bueno Luis Luis Sí en principio saludar a los colegas periodistas del diario de la prensa a los que todavía están sobreviviendo con el periódico que estaba amenazado con ser estrangulado y todavía tengo tengo mis dudas en el sentido de qué es lo que sigue con el material porque está en cuarentena no se sabe si en realidad va a servir hay un hay un paréntesis ahí que todavía está por resolverse está por resolverse el reparo todavía también que de manera cínica sin vergüenza la dictadura quiere le está reclamando a la presa por un bodegaje que la que la dictadura decidió decidió mantener embargado el material que su bodegaje ahora le cobra por lo que ellos mismos decidieron de manera ilegal o sea es una cosa realmente absurda lamentar que la decisión llegue tardía en el caso del bueno porque pienso en el nuevo diario el modelo tuvo que cerrar por ejemplo ya estamos hablando de varios meses de que un medio de comunicación tan importante como era el nuevo diario veneció y yo quiero hacer énfasis en algo que me parece que es importante no tenemos nada que agradecerle a Daniel Ortega porque veo pronto diciendo que hay loas y a veces casi alabanzas y pensamientos almibarescos así bombantes para decir bueno pues el tirano se está cediendo y qué bueno que está cediendo Daniel Ortega está cumpliendo con lo que la ley le manda por muy pocas o sea muy pocas veces lo hace pero está cumpliendo con la ley con la ley manda la constitución la ley de aduana establece que los medios de comunicación tienen derecho a esto esto y esto esta es la ley y Ortega lo que está haciendo es nada más cumpliendo con la ley no está haciendo favores a nadie está cumpliendo con la ley no hay por qué alabarlo ni por qué agradecerle eso me parece en primer lugar en segundo lugar me parece a mí que hay que hacer énfasis en que si bien es cierto el periódico va a seguir circulando está golpeado fuertemente la fluidez la caja el dinero no sabemos por cuánto tiempo más puede resistir en la situación económica en la que se encuentra porque no se trata nada más del material se trata de los clientes que perdió se trata de la cantidad de gente que fue despedida ¿quién le va a devolver? pregunto yo el trabajo a los colegas que fueron despedidos debido a esta crisis provocada por la dictadura ¿quién va a resarcir el daño a ellos a su vida directa a su familia nadie es un elemento que no se revista en este momento porque bueno lógicamente que todos nos sentimos bien porque la prensa puede sobrevivir puede sobrevivir y hay unos daños brutales directos y colaterales que ha hecho a ella y la señora de los anillos es un momento de decidir que se encuentra en todos los medios de comunicación y tratar de asfixiar llegar hasta el límite llegar hasta el límite al periódico o al medio de comunicación más antiguo en Nicaragua que es el diario de la prensa y esto no se puede perder de vista tampoco lo que significa en el punto de vista de lo que pudo leer o sea a ver ¿qué significaba de pronto llegar hasta que la sangre llegara al río en el sentido de que el periódico desapareciera a las calles o sea no es porque Ortega es buena gente ni porque Ortega se levantó hoy buena chau ni porque la vida no es por eso es porque primero el daño está hecho en el sentido de la secudida económica y los tragos que ha hecho en el periódico son brutales y el daño está hecho en el sentido de los despidos y el daño está hecho en el sentido de la libertad de expresión ha estado afectando la libertad de expresión durante más de 75 semanas Daniel Ortega ¿qué significaba para él desde el punto de vista internacional desaparecieron el periódico más viejo el periódico más viejo del país es una vergüenza y llegó al término de darse cuenta me parece a mí que algo de esa transqueda dentro de esas cabezas dentro de esas vidas dentro de esos corazones también para pensar que no podía llegar a eso porque no le conviene en la presión internacional que hay alrededor de Nicaragua y lo decía Sergio lo decía Álvaro también es decir Nicaragua si bien es cierto no está en el centro del foco cuando Donald Trump en su discurso a la nación hace unos días atrás menciona a Nicaragua como una de las prioridades para tomar acciones y destruir esta dictadura junto a la de Maduro junto a la cubana pues sigue siendo si lo dice Donald Trump que es el presidente del país quizás el más importante o el más poderoso de todo el mundo pues lógicamente Nicaragua sigue siendo un elemento importante y lo que mencionaban debe de recaptar impacto directo en el pueblo nicaragüense si de pronto se decide que Nicaragua se convirtió en un país de forágidos y que Ortega además de criminales asesinos se encarga de cualquier forma de seguir atropellando libertades públicas y particularmente la libertad de expresión y la libertad de prensa Jaime bueno en primer lugar yo creo que para agregar sobre lo que ustedes han dicho aquí lo importante que podríamos tratar de analizar y adivinar podríamos decir de acuerdo a la experiencia que cada uno de nosotros tenemos es si este paso que dio la dictadura que ya sabemos no la dio por cumplir la ley porque nunca le ha importado cumplir la ley no la dio por qué Estado de Derecho por qué Constitucional la Constitución y el Estado de Derecho le valen un comino entonces la gran pregunta es por qué lo hizo lo estará haciendo porque al fin las sanciones le están llegando lo estará haciendo porque sabe que el 27 de febrero o el 28 de febrero es una fecha tope con la OEA sabe la dictadura que tanto los congresistas y los senadores de los Estados Unidos junto como el mismo presidente como lo acaba de mencionar Luis en su mensaje a la nación en su discurso de Estado de la Unión que le llaman hace dos días el martes mencionó a Cuba Venezuela y Nicaragua como la gran problemática del hemisferio y dijo que no iban a descansar hasta que volviera la democracia a estos tres países y después presentó al presidente de Venezuela Guaidó y hubo dos veces una ovación hacia él entonces ya la dictadura sabe que o sea será que ya dice hombre en realidad necesito buscar de alguna manera alguna salida necesito buscar algún tipo de negociación le estará el ejército poniéndole presión al gobierno de una manera la dictadura de una manera que lo tenga que hacer sentarse a la mesa acordémonos que en la crisis económica que hay en Nicaragua está afectando a Raimundo y todo el mundo independientemente de qué bandera política ideológica el Nes y el ejército tiene muchas inversiones dentro de Nicaragua muchos edificios que están vacíos muchos negocios que no están vendiendo verdad yo creo que la única empresa que le está dando resultados medio resultado al ejército ahorita es la empresa constructora porque el gobierno para contentarlo le está dando muchas de las obras de las públicas de la inversión pública que tiene el gobierno hasta el momento entonces yo creo que esto es este es un mensaje de la dictadura porque había tengo entendido que se especulaba también que una de las estrategias que podía estar usando la dictadura es después del anuncio de la convocatoria a la reforma a la ley electoral una vez que se presentó la candidatura de la excancillera de ecuador para la secretaría general de la OEA alguien que simpatiza con Ortega yo creo que Ortega tenía la esperanza de que Almagro no iba a salir reelecto nuevamente pero después de que Trujillo salió respaldando abiertamente y Pompeo salió respaldando abiertamente la reelección de Almagro entonces yo creo que obviamente ya esa teoría o posibilidad que tenía Ortega de tener una cara mía al frente de la OEA se le vino al suelo entonces yo creo que porque también los fuertes rumores que había y que yo creía que para según mi fuente a esta hora íbamos también a estar celebrando es que tanto a UO como al grupo 5 se le iba a devolver las instalaciones y que la Corte Suprema se iba a pronunciar al respecto esos eran los rumores fuertes que estaban viniendo por parte de la dictadura y de algunos lugares de gente de la Corte Suprema de Justicia entonces yo creo que que aquí en los próximos días vamos a ver más señales de la dictadura de la de la para ver para buscar algún tipo de restablecimiento del diálogo ahora todo eso va a depender también si la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco logran superar todos los problemas y cambios de estrategia que están teniendo y se logra formar la gran coalición una vez que se logre formar la gran coalición va a ser más fácil o menos complicado porque esa gran coalición va a incluir a los partidos políticos y si ya vemos que los partidos los principales partidos políticos sacaron un comunicado en conjunto el día de hoy con la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco respaldando por las negociaciones o diciendo que las negociaciones se deben de hacer con organismos internacionales la OEA o la Unión Europea o lo demás si no nos van a participar eso es muy importante y es una señal dura para Ortega el único que sorprende que no haya estado ahí pero no debería sorprenderlo porque Alfredo César siempre juega su juego raro ¿verdad? pero además no es que digamos un gran partido que va a causar terremoto por no estar ahí pero si las cosas creo que estas son señales que están mandando y yo creo que vuelvo y repito esto significa que esta lucha y este sacrificio que estamos llevando de todos los sectores ya va a volver va a volver a empezar a dar cosecha pues